Ahora que ni siento las manos del frío interior comprendo mi lucha Ni no saber qué decidir cuando la cosa se pone aún más jodida En estos momentos en los que uno no sabe si es su peor enemigo o todavía no lo ha encontrado Yo me envuelvo en la catatonia En el no saber si soy yo o es la vida Y la incógnita nunca se resuelve Pero más vale darse la mano Encender una vela y escucharse De vez en cuando subir a la azotea y plantearse Que igual no es tuya la culpa Dejar de mirarse al espejo con odio o al menos intentarlo A veces me siento a jugar al acedrez conmigo y me pido tregua Desprecio el jaque Alguna vez funciona y si tardo es porque vengo de firmar la paz conmigo